Música 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 Que no has roto en mi espelda, es una copia de chica, es la magia que tengo yo. Tu candela, tu candela, mi frantera es la candela. La merdela, bueno, la rosa, si no, dígame el sol. Tu candela es la que nace, siempre el verde de control, atropella. La frantera, siempre, siempre, es la candela. Tu candela, tu candela, mi frantera, mi frantera es la que nace, siempre el verde de control, atropella. La rumba me está llamando, bongo, 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 dile que ya voy. Que sé, pero un momentito, mientras canto, un guaguán, dos. Que sé, que no es un desplendio, pues vive mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguán. ¡Lista, fluyera, la galera, ya vamos, hombre. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Elante a la próxima que Dios nos bendiga y nos tiene siempre la vista para mis cazitas mis cazitas mis cazitas mis cazitas mérida sus eternos Gracias por ver el video.